Buen día, soy la maestra Nora Patricia Rosales Silva del programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar de la UAMI Zapata. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, esperando que se encuentren bien al igual que sus familiares. El día de hoy les voy a hablar acerca de la detección, atención y prevención de las prácticas sexuales de riesgo en tiempos de COVID-19. Y para esto cabe mencionar que el COVID-19 no es una infección de transmisión sexual. Hasta el momento no hay evidencia de que el virus se transmita a través de las prácticas sexuales por medio del intercambio de fluidos como el semen, los fluidos vaginales o las heces. Sin embargo, hay algunas prácticas sexuales que pueden implicar un alto riesgo para la transmisión del COVID-19. Por ejemplo, si estás a menos de metro y medio de distancia o si esta práctica tiene que ver con el contacto cara a cara. Cuando una persona presenta las síntomas o es asintomática de COVID-19. A través de las gotículas de saliva o mojo que se expulsan a través de la tos, el estornudo o al exhalar y éstas entren en contacto con la boca, nariz y ojos. También recordemos que una persona puede ser asintomática de COVID-19 por lo que no es posible tener la seguridad basándonos en el simple hecho de cómo se ven o cómo se sienten. Sino también debemos de tener en cuenta la dinámica que llevamos en estos momentos si hay un confinamiento al 100% que sabemos que no es posible cumplirla por las necesidades para sobrellevar en estos momentos de contingencia nuestra vida diaria. Es decir, si debemos salir para cubrir alguna necesidad debemos tener en cuenta que el tiempo de incubación del virus puede ser aproximadamente de 6 a 14 días por lo que no podemos saber incluso si con las personas con las que convivimos sexualmente son seguras y sin riesgo incluyéndonos a nosotros mismos. Y es por eso que no sólo para prevenir embarazos no intencionados o infecciones de transmisión sexual sino también para prevenir la transmisión de este virus debemos de extremar medidas de prevención de nuestras prácticas sexuales en estos momentos de pandemia. Y aunado todo esto es importante definir entonces qué es una práctica sexual de riesgo en tiempos de pandemia. Las prácticas sexuales de riesgo en tiempos de COVID-19 son aquellas en donde hay un intercambio de fluidos sexuales, sangre, saliva y mocos sin el uso de un método de barrera o de protección con una persona que presente síntomas o que sea sintomática de alguna infección de transmisión sexual o de COVID-19. Pudiendo tener como resultado un evento inesperado como un embarazo no intencionado o una infección de transmisión sexual y en esos tiempos de pandemia la transmisión del COVID-19. A razón de esto que te acabo de mencionar te pregunto ¿Cómo estás viviendo tus prácticas sexuales en estos momentos de pandemia? ¿Has detectado en tu vivencia algunas o algunas prácticas sexuales de riesgo? ¿De ser así te has enfrentado o te estás enfrentando alguna o algunas de las consecuencias de estas prácticas? ¿O de no ser así has pensado qué hacer en caso de que alguna vez te suceda alguna de estas situaciones? Durante la pandemia en nuestro país el pasado 6 de abril la Secretaría de Salud publicó en la página del Gobierno de México un comunicado en donde refiere que los servicios de salud sexual y reproductiva son servicios esenciales que el Estado mexicano debe garantizar y por lo que se deben de mantener. Y estos servicios incluyen el acceso de manera gratuita a métodos anticonceptivos, a la atención integral del aborto seguro, a la atención de la salud materna y neonatal, a la atención de las emergencias obstétricas. Si estás viviendo en estos momentos un embarazo no intencionado, es importante que tomes la mejor decisión para ti, de manera voluntaria, segura, libre y sin traiciones. Es tu decisión. Independientemente de la decisión que tomes, te presento los siguientes servicios que durante la pandemia pueden atenderte. Y es que aunque los hospitales han restringido sus servicios y consultas o han sido convertidos para atender a los pacientes de COVID-19, la atención a las mujeres embarazadas no se puede interrumpir. El embarazo se clasifica como servicios esenciales que deben mantenerse. Si te encuentras en esta situación, te presento el siguiente servicio en donde te brindarán información y orientación en torno al embarazo. Y esta es la línea materna. En eso te brindan información sobre signos de alarma en el embarazo, atención de emergencias obstétricas, orientación para la atención en todo lo que tiene que ver con el embarazo hasta la atención de la persona nacida. En relación a la interrupción legal del embarazo, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México continúa brindando este servicio a población abierta durante la contingencia. Y aquí te presento estos dos centros especializados. La clínica especializada en la salud de la mujer, Marta Lamas, y la clínica de salud sexual y reproductiva, Rafael Esquiaba. Los servicios de estas clínicas son de manera gratuita o también puedes visitar la página para localizar la clínica en la que puedes solicitar el servicio más cercano a tu domicilio. Hay infecciones que pueden ser asintomáticas como el VIH y solo pueden ser diagnosticadas por estudios de laboratorio y otros por signos o síntomas. Por ejemplo, la presencia de alguna secreción o flujo extraño en genitales es acompañado de olor desagradable, malestar como comezón, irritación, hinchazón, dolor o inflamación en el vientre, dolor en las prácticas sexuales, etc. Si has tenido prácticas sexuales de riesgo o presentas algún signo o síntoma o sospechas de alguna infección de transmisión sexual, comunícate a estos servicios o visita su página para más información sobre la atención durante esta contingencia. Y recuerda que la atención es confidencial y anónima. Entre estas se encuentran las clínicas especializadas Condesa y Condesa Iztapalapa, AHF México, los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, conocidas como CAPACITS, y los Servicios de Atención Integral Hospitalaria. Si sospechas o presentas síntomas de COVID-19, presta mucha atención a los síntomas que indiquen una infección respiratoria, como tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, quiebre igual o mayor a 38 grados, o si has estado en contacto directo con una persona con síntomas o asintomática de COVID-19, comunícate a los números que aquí te presento. Tenemos las líneas de atención a COVID-19 o también puedes consultar la página donde puedes solicitar asesoría en la línea directa de COVID-19 de cada estado. Si no estás viviendo ante alguno de estos, de los resultados que nos pueden llevar al tener prácticas sexuales de riesgo, ¿cómo podemos evitar tener eventos inesperados que modifiquen nuestra salud, proyecto de vida y tranquilidad en estos momentos? Detectando los riesgos en nuestras prácticas. Y tomar medidas de prevención como las prácticas sexuales protegidas y las prácticas sexuales seguras. Implementando no solo para la prevención de un embarazo no intencionado o una infección de transmisión sexual, sino también para la prevención de la transmisión del COVID-19. ¿Y cómo podemos prevenir estas prácticas de riesgo? Como ya lo mencioné, la Secretaría de Salud declaró como esenciales los servicios de salud sexual y reproductiva. Y uno de los servicios para la prevención de embarazos no intencionados y o de infección de transmisión sexual es el acceso de manera gratuita a los métodos anticonceptivos. Y aquí te presento los siguientes servicios que durante esta contingencia siguen dando atención. Entre ellos están los centros de salud de todas las alcaldías de la Ciudad de México. Y para conocer el centro de salud más cercano a tu domicilio, visita la página que está en pantalla. También se encuentran los servicios amigables, que son espacios especialmente para adolescentes. En la atención en materia de salud sexual y reproductiva, llama a los teléfonos para ubicar el más cercano a tu domicilio. También se encuentra la línea PlanificaTel. Esta te brinda información sobre planificación familiar y métodos anticonceptivos. Y en el Estado de México y municipios conurbados, tenemos al Instituto de Salud del Estado de México. Todos estos servicios que te acabo de presentar son gratuitos y la atención es programada a través de citas. Así que llama antes, para que te proporcionen toda la información sobre los requisitos, horarios de atención y medidas de seguridad y protección para evitar la propagación del COVID-19. Ahora, vamos a definir cuáles serían las prácticas sexuales protegidas y seguras en tiempos de COVID-19. Las prácticas sexuales protegidas son aquellas en donde se evita el intercambio de fluidos sexuales y se utiliza un método de barrera como el uso del condom, ya sea interno o externo, dependiendo de las prácticas sexuales que tengas. Ya sea para la prevención de un embarazo intencionado o de una infección de transmisión sexual. Y para evitar la transmisión del COVID-19, vamos a integrar como método de barrera o protección el uso del cubrebocas y la careta. Las medidas de higiene como el lavado de manos o ducha antes de cualquier práctica sexual. Además de practicar posiciones que minimizan o eviten el contacto cara a cara. Así como tomarse la temperatura y el estar al tanto de no presentar signos o síntomas de COVID-19. Aunque como ya lo mencioné, no olvidemos aquellas personas que pueden ser asintomáticas. Las prácticas sexuales seguras son aquellas en donde vamos a tener una distancia mayor a un metro y medio evitando el contacto cara a cara. Llevando a cabo las prácticas sexuales como la masturbación, el autoerotismo y tomando también las medidas de higiene en todo momento. Como el correcto lavado de manos o la ducha antes de llevar a cabo cualquier práctica sexual. Y es que aunque el coronavirus no puede atravesar la piel, esta sí puede actuar como superficie contaminada si nos llevamos los dedos a la boca o cerca de la cara, sin una higiene previa. Y como vemos, la práctica sexual más segura en tiempos de coronavirus es con nosotros mismos. Y este puede ser un buen momento para dedicarnos al crecimiento, reconocimiento o conocimiento autoerótico, ya sea que vivamos a solas o en compañía. Debemos tener en cuenta otras formas más seguras de expresarnos y llevar una vida sexual segura, placentera y sin riesgos. Y unas alternativas, como ya lo mencioné, es la masturbación, que es la estimulación directa a los órganos sexuales externos pélvicos. Y también el autoerotismo, que es la estimulación sensorial del propio cuerpo e imaginación, cuya finalidad es la generación del placer sexual, excluyendo la práctica crítica. También podemos hacer uso de juguetes sexuales para cualquiera de estas prácticas. Mantengamos la imaginación fuera del alcance de la monotonía. Otra alternativa para tener prácticas sexuales sin riesgo de transmisión de COVID es el sexting, que si bien puede convertirse en una práctica de riesgo, si no tomamos las medidas de seguridad y protección y esta puede quedar fuera de nuestro control. Esta práctica consiste en compartir imágenes, videos, audios y otros archivos multimedia con contenido erótico y o de carácter sexual a otra persona. Y entonces, ¿qué medidas de seguridad y protección debemos seguir para que esta no sea una práctica sexual de riesgo? Para eso te comparto las siguientes recomendaciones. Pero antes, como regla de oro, no solo para esta, sino para cualquier práctica sexual, siempre debe estar presente el consentimiento entre las personas que participen en cualquier práctica sexual. Y ahora, además de esta regla de oro para la práctica del sexting, también debes elegir una aplicación segura, con cifrado y que te notifique si se realizó captura de pantalla y con opción al chat secreto, además de la destrucción del texto. Utiliza un filtro para cada persona. No muestres la cara o rasgos característicos que puedan identificarte fácilmente. Cuida que el fondo no pueda ser reconocido o localizado. Evita el contacto con desconocidos. No compartas información o fotografías que puedan comprometerte. Ten mucho cuidado a la hora de enviar cualquier mensaje o foto para no equivocarte de destinatario. No solo en estos tiempos de pandemia, sino en todo momento, no te expongas. Evita tener eventos inesperados que modifiquen tu salud, tu proyecto de vida y tu tranquilidad. Aprovechemos de una manera individual o compartida las prácticas sexuales sin riesgo como una oportunidad para descubrir nuevas formas de relacionarnos, para explorar y potenciar nuestros sentidos, nuestra creatividad sexual, probar nuevos escenarios, usar la imaginación y las fantasías. Vive el placer sin riesgos que afecten tu bienestar. Y esto es todo por mi parte. Ha sido un placer compartir esto con ustedes. Si tienen alguna duda, sugerencia o si necesitas de alguna asesoría, puedes contactarnos a través del correo electrónico que les presento en la pantalla o a través de las redes. Y sigan pendientes de las actividades y servicios que la COSIP tiene para ti. Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.